Jamás olvidaré Cuando en el parque me tuviste que dejar Tu despedida fue mortal Y tan solo quedé Entre la lluvia y mi llorar Yo no sé lo que pasó Pero mis ojos se empezaron a llenar De amargo llanto y de ansiedad Y tan solo quedé Entre la lluvia y mi llorar Pago solo en el mundo Pensando que sin ti no he de vivir Y llegas a mis sueños Y llenas mis ensueños Tu voz, tu risa es dueña de mí Yo no sé lo que pasó Pero mis ojos se empezaron a llenar De amargo llanto y de ansiedad Y tan solo quedé Entre la lluvia y mi llorar Jamás olvidaré Cuando en el parque me tuviste que dejar Tu despedida fue mortal Tu despedida fue mortal Y tan solo quedé Entre la lluvia y mi llorar Entre la lluvia y mi llorar Duas y mi llorar Gracias.